¡Buenos días! Ya estoy de regreso. ¡Buenos días a Dios! ¡Puedo continuar haciendo lo que más amo! ¡Y pues estamos aquí! ¡Estamos aquí para dar batalla! ¡Miren, ya te Dios me dio la oportunidad! ¡Entonces no queda más que arrocharlas! ¡Yo, como lo dije desde un mes, voy a arrojar con usted! ¡Estoy! ¡Voy a arrojarme todas las... todas las... ¡Mordas que me abro! ¡Eeeh! ¡Buenos días! ¡Ya este! ¡Buenos días! ¡Mira, realmente me metiste y ya no se va a poder! ¡Por que... por obvias razones creo que todos saben que... FECLINIA tiene un contrato de... pues de exclusividad. Entonces, por el momento... tengo inmensamente otras... ...sometas, otros proyectos. Pero esto está puestísimo. Bueno, si en un futuro regreso al... ...un circuito independiente... ...no hay ningún problema. Al contrario, me seguiré preparando de junia... para que, pues, la gente tenga el gusto de verla. ¡Felicidades! ¡Felicidades!